Episodio 156. El índice de Taylor Swift, el símbolo pop que reescribe las reglas de la economía. No hay adjetivo que pueda definir con exactitud el fenómeno económico de Taylor Swift. A modo de ficción, si en un universo académico se estudiara su impacto, probablemente esa clase se llamaría economía swiftiana y se haría manuales como los de Adam Smith o Milton Friedman, pero basados en el éxito comercial de la cantante y su impacto en la economía de los países. Aunque la imagen del manual tiene mucho de ficción, no ha estado tan lejos de la realidad. Esto si consideramos que la propia Reserva Federal de Estados Unidos incluyó en su libro BASE el efecto que genera la nueva reina del pop en el país norteamericano que la observa como la salvadora de una posible recesión. Es en esta calidad de heroína económica que llega a España para dar dos conciertos en el marco de The Eras Tour. Damos la bienvenida a Sandra, compañera en el periódico y fan acérrima de Taylor Swift. Hola, muchas gracias por invitarme. Al final en toda empresa hay algún Swiftie o alguna Swiftie y esta semana pues seguro que se pueden ver por los nerviosos que están, así que es fácil identificarlos. La verdad es que es la primera vez que vuelve Taylor Swift desde 2011 cuando hizo su primer concierto del disco Fearless para tan solo 4.000 personas en el antiguo Palacio de los Deportes. En ese momento las entradas costaban desde 35 a 175 euros en el caso de los palcos VIP. Ahora esas mismas entradas VIP se han vendido por hasta 589 euros en las plataformas oficiales y reventa hasta 20.000. Vamos, casi como comprarse un coche. Pero bueno, entonces cuéntame, ¿qué es el Eras Tour? Vale, vamos el día con los datos, las fechas y todo el impacto económico de Taylor alrededor del mundo. Lo más importante es que no hace un concierto desde 2018, por lo que esta gira ha reunido todos sus discos, un total de 3 horas y media para completar sus 11 álbumes. De hecho, la fuerza económica que arrastra con sus conciertos es abismal, hasta el punto de que se ha creado un índice Taylor Swift o Swiftonomics. Es el término acuñado por Augusta Saraiva, de Bloomberg, como un símbolo del impacto socioeconómico de su figura. Claro, es que si ha tardado 5 años en hacer una gira, es normal que haya expectación. Hablemos de números. ¿Cuánto dinero ha generado ya con estos conciertos? Sí, sí. De hecho, iba a hacer una gira mundial en 2020, comparada en Madrid para el Mad Cool, pero con la pandemia se canceló. Si queremos hablar de datos, tenemos que fijarnos en anteriores conciertos, porque el fenómeno de Eras Tour ya se ha vivido en otras ciudades estadounidenses, latinoamericanas y asiáticas, que es donde comenzó la gira en 2023. Las estimaciones globales apuntan que ella misma podría recaudar un total de 4.600 millones, es decir, una cifra superior al PIB en 35 países. En total va a tener 152 conciertos en 23 países, entre ellos, España. En el mes de octubre, tras 57 conciertos por el continente americano, ya había generado 1.000 millones de dólares, con lo que pasaba a recibir el estatus de milmillonaria. Es por esto por lo que ha entrado en la última lista Forbes por primera vez como una de las 14 celebrities más ricas del mundo. Así es, y eso que aún falta por saber todo lo que generará con esta misma gira los próximos meses en Europa y Canadá, que acabará en diciembre de 2024. De hecho, si ponemos en contexto estos datos con otros artistas o tours similares, obtenemos que The Eras Tour ha recaudado aproximadamente 300 millones de dólares en tan solo 22 espectáculos, con un promedio de 13 millones por cada uno de los conciertos. Esto ha hecho que se haya convertido en una de las tres giras más taquilleras de todos los tiempos. El siguiente en esta lista es el Tour 360 de U2, con casi 7 millones por cada concierto. Y en tercer lugar, la gira División de Ed Seeran, con una ganancia de 3 millones de dólares por show. ¿Y todo este dinero solo lo gana con los conciertos o tiene otras fuentes de ingresos? Al meterla en la lista Forbes también contaron con otras partes de su patrimonio, como son las casas, los coches e incluso la ropa. Pero lo que sorprende es que la base principal de su fortuna es gracias a los ingresos musicales. No tiene otras fuentes como Jennifer López con las películas o Rihanna con el maquillaje o la ropa. A estas cifras se le acerca Elton John, que el pasado año finalizó su Tour con una recaudación de 939 millones de dólares. O Beyoncé con Renaissance, que ha logrado más de 579 millones de dólares. Esto no hace más que destronar a la ex-reina del pop Madonna, que con el Celebration Tour ha ingresado más de 225 millones. El propio New York Times señala que el catálogo de éxitos de Taylor Swift y su astuto sentido del marketing le han ayudado a alcanzar el nivel de demanda y saturación mediática que no se veía desde el apogeo de Michael Jackson o Madonna en los años 80. Y con todo esto, ¿qué se puede esperar que genere en España tras su paso el próximo 29 y 30 de mayo? Pues un informe de Question Pro señala que, teniendo en cuenta el dato de los 13 millones por concierto y haciendo una proyección de sus shows en Estados Unidos, se estima que los dos espectáculos con hasta 130.000 asistentes podrían generar entre 140 y 150 millones de euros en consumo directo antes, durante y después de cada actuación. Además, dicen que cada Swifty, que es como se llama a los fans de Taylor, gasta alrededor de 1.220 euros por cada concierto, tanto en entradas, viajes, ropa, comida, etc. Yo tengo la suerte de ser de Madrid, así que me ahorro buena parte de todo eso. También hay quien habla del efecto Swift y de cómo afecta a la inflación su paso por cada ciudad. Claro, como te decía, afecta a la economía. La Reserva Federal de Estados Unidos ha incluido en su último libro BASE el impacto de lo que dice, el efecto Swift. Y se la observa como la salvadora de una posible recesión económica, que ni las subidas de tipos de los bancos centrales ni las ayudas de los gobiernos pueden rescatar. Toman el ejemplo de los conciertos de Filadelfia, donde la recuperación turística estaba siendo bastante lenta. Pero a su paso, en mayo de 2023, por el concierto, los hoteles tuvieron los mayores ingresos desde la pandemia. También es verdad que tiene unos cuantos enemigos, al menos en la propia industria musical. Podría pasarme horas hablando de sus rifirrafes con Kanye West o Katy Perry, pero te voy a contar la cláusula anti Taylor Swift que han empezado a poner las discográficas. Resulta que en 2021 ni corta ni perezosa relanzó uno de sus primeros discos, Fearless, que ya había publicado en 2008. Una estrategia un poco rara porque tiene menos de 20 años de vida y luego le siguieron el resto de los discos. Finalmente se supo que en 2019, cuando el antiguo sello discográfico de Swift fue vendido al empresario Scooter Brown, representante de grandes estrellas como Justin Bieber, Ariana Grande, Eminem o David Guetta, ella no estaba de acuerdo con que Brown tuviese acceso y los derechos completos de todas sus grabaciones originales. Ella ya había dejado la discográfica años antes y quería tener control absoluto de sus canciones, pues para poder venderlas a películas, series, publicidad. Pero esto solo le ponía trabas y tenía que negociar con Brown. Así que lo que hizo fue regrabar todos esos antiguos discos bajo el título Taylor's Version. Claro que su plan maestro ha hecho saltar las alarmas de las discográficas y por eso están incluyendo este tipo de cláusulas en los contratos de sus artistas para evitar los que puedan hacer lo mismo. Hablamos de que es un fenómeno de masas y también de romper récords o incluso de otros sectores que nada tienen que ver con el musical. A mí me sorprendió por ejemplo mucho lo de la Super Bowl. Exacto, no ha parado de romper récords en toda su trayectoria profesional que lleva ya más de dos décadas. Es la única persona en la industria musical que ha logrado cuatro premios Grammy al mejor álbum del año. Además es la mujer con más números en uno de la historia en Billboard y la primera que ha logrado situar hasta cuatro de sus discos en el top 10 al mismo tiempo. Asimismo es la primera mujer en aparecer dos veces la portada de persona del año de la revista Time. La primera fue en 2017 por romper el silencio ante el acoso hacia las mujeres y recientemente en 2023 por su impacto a nivel mundial. El fenómeno de la Super Bowl la verdad es que fue brutal porque desde que se conoció su reciente relación con el jugador de fútbol americano Travis Kells aumentó el interés por este deporte. La última Super Bowl fue el espectáculo de televisión más visto en la historia de Estados Unidos con un total de 123,4 millones de espectadores que siguieron la final de la NFL porque sabían que Taylor iba a estar allí. También llenó las salas de cine de todo el mundo con el estreno de un documental de su último concierto en Los Ángeles. Y atención, porque tuvo un coste de regrabación de 10 y 20 millones de dólares y que finalmente cosechó a nivel global unos ingresos en taquilla de más de 260 millones. Disney no ha podido evitar aprovechar el taquillazo y en marzo de este mismo año lo incluyó en su catálogo con canciones inéditas que no se habían visto en pantalla grande. Vamos, un éxito con patas. Así es, muchos la denominan la multinacional de labios rojos porque suele pintárselos de ese color. Mientras siga cosechando éxito, los países por donde pase pueden estar tranquilos con su economía. Este capítulo está escrito por Cristian Gallego y la propia Sandra Moreno. La compleja edición sonora y la selección musical son de Remo Vicario, mientras que la locución es mía con la compañía de Sandra Moreno. Gracias por ver el video. El Economista Podcast